Esto es Brawl Stars La situación está más difícil Muchos jugadores que juegan modo competitivo O la misma cantidad de horas que en las temporadas pasadas Pues no están consiguiendo la skin de Yves Mothra Así que calma que vamos a explicar Entre otras cosas más de este tema en este video Tal y como lo estábamos diciendo aquí en el canal Pues sí, efectivamente hoy por fin Y a pedido de la comunidad Porque realmente estaba muy ansiosa por conseguir este skin Que se había hecho esperar o esperar algo de tiempo Pero finalmente llegó Pero con un conjunto de cosas que ya más o menos me lo esperaba Mecha Godzilla es la versión Mecha de Godzilla Impactante, ¿verdad? Apareciendo por primera vez en 1974 Mecha Godzilla rápidamente se hizo conocido Como uno de los enemigos más poderosos de Godzilla Ahora puedes llamarlos para pedir refuerzos Con el aspecto Mecha Godzilla Nita Yo honestamente chicos no he seguido mucho a Godzilla No sé exactamente quiénes son sus rivales Salvo esta información que Brawl Stars nos brinda aquí A lo mucho he visto luchar a Godzilla contra King Kong Pero bueno, en fin Precisamente aquí tenemos la nueva skin de Nita Que realmente está alucinante Lo malo es que tiene un costo de 199 gemas Es un poco elevado para el coste de gemas Que gasto para un skin Ahí vemos la skin que realmente está bien chévere Esos rayos láser que arroja desde las narices del Mecha Está bien chévere Y a ver chicos Pagando 199 gemas Ahí te estarías ganando una reacción El icono de perfil Que también está muy bacán Hubiera sido alucinante Que pusieran un icono de Godzilla O creo que sí hay Bueno, además de un spray Vemos que básicamente El paquete consiste de drops Y monedas de oro A medida que vayas avanzando Deberás soltar más gemas Para ir desbloqueando Más de esas recompensas Donde finalmente Y como es de costumbre Se llevarían un drop legendario Ojalá que les toque algo bueno Porque realmente el conjunto Está bien bien carito Pero bueno Aquí mirando la skin de Nita Mecha Godzilla Comenten si la van a comprar Si están ahorrando para comprarla O quizás no Recuerden que skins como estas No costarán blins Es skin de categoría mítico Por ende Todas ellas Tienen siempre un precio único Valor de gemas Nada más Sin embargo Tengan mucho cuidado Al hacer su compra De esta skin Y saben por qué Porque muchos están creyendo Que si compran la skin De Nita Mecha Godzilla Desde Super Cell Store Dentro del juego El paquete Ya estará desbloqueado Y no es así Ahí como pueden ver La oferta que tienen Desde Super Cell Store Solo contiene la skin Y mil monedas de oro En ninguna parte Dice que los drops Y más monedas de oro Que salen como paquete En la tienda No se desbloqueará Recuerden que ahí Llega con un precio Muy reducido Es beneficioso Si Pero tampoco Es que te entregarán Las mismas recompensas Que si las compras Desde la tienda En el juego Y lo digo Porque posiblemente Este jugador Que compró Esta oferta Habrá creído Que si Sin embargo Chicos No Entonces Fíjense bien esto Vean cuál de los dos Le conviene más En caso de Decidan comprarlo Puede sonar Muy sencillo Y hasta muy obvio Pero posiblemente Por el entusiasmo Y las ganas De conseguir todo Haya llevado A la equivocación A este jugador Porque Una vez que compró Aquí La oferta Que está dentro Del juego Desaparecerá Ya no la verás más Así que Bueno Antes de comprar Fíjense Cuál les gusta más Y paguen por ella Sin embargo A pesar que Aún no tenemos O aún tenemos Varios días Para que finalice La temporada En modo competitivo Ahí todavía Queda 25 días Pues Chicos Al parecer La comunidad Se le está complicando Aún más Conseguir la skin De temporada De este sistema If Mothra Claro En la temporada anterior Cuando estuvo La skin De temporada De Chester Pues Ahí Muchos jugadores Una vez que Alcanzaron El nivel De bronce 2 Y hasta El nivel De bronce 3 Rápidamente Y muy fácilmente Consiguieron La skin De Chester Aunque suene Increíble Y claro Muchos jugadores En ese momento Dejaron de reclamar A Supercell Ya no pedían Que mejoraran Las probabilidades En los drops De competitivo De modo competitivo Sin embargo Esta vez Para esta temporada Hay muchos jugadores Que están comentando Y hasta Casi casi ya Reclamando Porque No están pudiendo Encontrar O desbloquear La skin De If Mothra Pero Yo quiero que ustedes Comenten Si ya ganaron Esa skin La de If O no Porque A ver O quizás Esto solo sea Una falsa Apreciación Una falsa Percepción Pero Si ya muchos jugadores Están comentando Que no la consiguen Pues posiblemente Realmente Sea una Realidad Así que Comenten por favor Si ya ganaron La skin De If Mothra O no Yo por ejemplo Pues A ver No quiero dar una opinión Sobre esto Porque A ver En la primera temporada Yo creo que tuve Demasiada suerte En modo competitivo Porque Logré alcanzar Logré desbloquear La skin De Dynamite Pero ya casi casi Finalizando la temporada De acuerdo Sin embargo En posteriores temporadas No las pude conseguir En cada drop Que habría Solo conseguía Blins Correcto Pero Bueno Mientras que otros jugadores Cada temporada De modo Que llegaba Si o si Y hasta muy fácilmente Ganaban la skin O sea Había un índice Muy alto Muy amplio De jugadores Que conseguían Esas skins Muy rápidamente Y hasta muy simple Sin embargo chicos Esos mismos jugadores Ahora Están comentando En las redes sociales Que Está muy complicado Obtener la skin Solo me toca Blins Y así Entonces chicos Posiblemente En esta temporada A ver Este un poco O hasta Bastante difícil Conseguir La skin De Yves Mothra Claro El modo competitivo Creo que es el modo de juego Más divertido Que tiene ahora mismo Brawl Stars A muchos jugadores Les gusta Y se divierten muchísimo Y hasta cuando recibían Los blins Decían Bueno Tampoco es de tan mala recompensa Entonces chicos Al parecer Hay una gran aceptación Por modo competitivo Pero claro Los que si consiguen La skin De Yves Mothra Pues realmente Tienen muchísima suerte Y claro Estarán Y estarían Muy felices ¿Verdad? Pero al parecer Ahora La skin O conseguir la skin De Yves Mothra En modo competitivo Está siendo Muy complicado Y creo que hasta A lo mucho Está generando Una gran ansiedad En esos jugadores Porque En temporadas anteriores Jugaban Horas tras horas Y finalmente Conseguían la skin Pero bueno Las cosas Al parecer Han cambiado Y Les está tomando Mucho tiempo Muchas partidas Conseguir finalmente El skin De Yves Mothra Así que Bueno chicos Comenten Que opinan Sobre esto Realmente Puede sonar Hasta muy ligero Para cualquiera Que no juegue Mucho Sin embargo Para los que juegan Demasiadas horas En modo competitivo No Hasta ya por la cantidad De horas Deberían ganársela ¿Verdad? Pero bueno ¿Ustedes creen Que Supercell Debería dar un impulso Para conseguirla? ¿Qué creen ustedes chicos? ¿Cómo les va Tan bien En esta temporada De modo competitivo? En fin Gracias por llegar Hasta aquí Chau chau Chau